Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo sobre mi viaje a Marrakech, que ya os comenté que me iba a ir en vacaciones de Semana Santa a Marrakech con una amiga y que luego os contaría qué tal la experiencia, os enseñaría trozos de vídeos que grabe por allí. Y os voy a contar también un poco mi experiencia, los sitios donde os recomiendo que vayáis o que no vayáis y bueno, un poco pues eso, cómo ha sido mi impresión y mis sensaciones después del viaje a Marrakech. Así que nada, espero que os guste un montón, que os sirva de utilidad para los que vayáis próximamente a Marrakech y sea vuestra primera vez. Y nada, que vamos a empezar. Bueno, nuestro vuelo salía directo desde Valencia hasta Marrakech, hasta el aeropuerto de Marrakech-Menara. Y bueno, llegábamos sobre las 6 y 7 de la tarde, no recuerdo exactamente la hora, hora local de allí porque ya sabéis que allí es una hora menos que en la península. Entonces bueno, nada, llegamos súper ilusionadas y cuando entramos al aeropuerto, o sea, queríamos morir. O sea, en mi vida había visto una cola tan larga para pasar el control de pasaportes. O sea, increíble, increíble. Estuvimos dos horas y media, literales, de reloj haciendo cola. O sea, dos horas y media para el control de pasaportes. Yo no sé si fue algo especial de esas fechas porque bueno, pues era un momento más de vacaciones y turístico y tal. También nos comentaron, nos mandaron mensajes desde la compañía aérea de que también para la vuelta fuéramos con bastante tiempo de antelación, como en torno a 3-4 horas de antelación porque estaban en obras en el aeropuerto de Marrakech y que por eso estaban retrasándose todo lo que es los procedimientos. Pero vamos, que yo no vi obras en ningún sitio en el aeropuerto. Así que no lo sé. El caso es que tengo una cola mortal. Y nada, ya cuando salimos, pues enseguida fuimos a por nuestra maleta. Cambiamos el dinero allí directamente en el aeropuerto. Pero yo os recomiendo personalmente, por la experiencia que viví con mi amiga y conmigo, yo ya me llevé dinero, o sea, euros en efectivo allí a Marrakech y los cambié en dirhams directamente en los puestos de cambio de allí del aeropuerto. Mi amiga lo que hizo en cambio fue irse sin un euro, o sea, cero, y directamente con su tarjeta los sacaba directamente en dirhams. Pero a ella le cobraban una comisión de en torno unos 9 euros. Yo creo que es mejor irse con el dinero en efectivo, al menos no todo, pero gran parte, que tampoco penséis que os vais a gastar mucho. Y más si sabéis regatear bien. Entonces, bueno, que os vayáis con el dinero en efectivo y lo cambiéis allí directamente porque creo que es mejor, porque no os van a cobrar ninguna comisión por cambiar dinero en efectivo de una moneda a otra. Vale, cuando nosotros fuimos al aeropuerto, porque esto ya sabéis que va cambiando la conversión cada día o cada semana, entonces cuando nosotros aterrizamos en el aeropuerto cambiamos la primera vez el dinero porque no lo cambiamos todo de golpe, era un euro en torno a unos 10,88 dirhams. Luego sí que es cierto que conforme fueron pasando los días, creo que el último día o el por último que volvimos a cambiar ya la última vez, estaba un euro a 11,20 dirhams, así que súper bien, ¿vale? Nada, pues para que lo tengáis un poco en cuenta, pero que ahí tenéis las conversiones y si no lo podéis mirar en cualquier momento en internet porque lo pone y bueno, está bastante bien el cambio del euro al dirhams. Luego pues nada, salimos del aeropuerto, toda la puerta de salidas estaba llena de hombres, literal, con cartelitos de gente que iban a recoger, de riads, de no sé qué, y nosotras no llevábamos ningún tipo de transporte, además ya era totalmente de noche, claro, nosotras ya teníamos la idea de que íbamos a llegar pues de día y más tranquilamente, llegaríamos a una hora temprana al riad, pero no, es que ya del aeropuerto salimos sobre las 9 de la noche y bueno, es un país al que no habíamos ido nunca y aunque bueno, pues has leído comentarios y tal, pues te da un poco de impresión y de respeto, ¿no? Sobre todo de noche cuando sabes que vas a ir a un sitio en el que no sabes llegar porque nosotros estábamos en un riad dentro de la Medina, o sea, la zona turística no en un hotel ni nada, que te pueden dejar el taxi en la misma puerta del hotel, sino que en la Medina los riads están en callejuelas metidas en medio de un... vamos, de calles súper pequeñas, en plena Medina, los que hayáis estado pues ya sabéis a lo que me refiero y claro, nosotros no sabíamos ir, no habíamos ido nunca y sabíamos que donde nos dejara el taxi aún tendríamos que andar con todas las maletas y de noche hasta el riad, entonces bueno. Salimos del aeropuerto, toda la lancha está de gente ahí en la puerta esperando y de repente se acerca un hombre mayor a decirnos que sí queríamos un taxi. Claro, queríamos un taxi, pero a la vez el hombre ya le dijimos sí, sí, y ya nos cogió la maleta, tal, nos llevaba para allá y nos daban no, 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 pero espera, espera, porque queríamos primero negociar y dejar fijo ya el precio de lo que nos iba a costar el trayecto porque ya habíamos leído que allí no llevan taxímetro ni nada, por lo menos todos los taxis que ya nosotras cogimos no llevaban taxímetro y eran taxis oficiales, pero sí que hay que fijar un precio antes de subirse al taxi por el trayecto que vayáis a hacer. Entonces bueno, nos dijo no, no, pero tal, o sea, era una persona que simplemente hacía como de puente, de pase entre la zona de entrada donde llegaba la gente y nos llevaba a la zona donde estaban todos los taxis. Ya negociamos con un hombre que pensábamos que era el taxista pero que luego resultó que no, o sea, que era como negociabas con él y luego ya el taxista que estaba al lado escuchando todo el rato nos llevaba. Entonces bueno, nada más llegar, lo primero que nos dice es que si éramos españolas y tal y que será la primera vez que íbamos a Barrakech. Entonces le dijimos que sí y nos dijo tal cual, literal, bienvenidos a Las Vegas de África. Nosotras ya, bueno la que nos espera. Bueno, la verdad que la gente es muy manja y tal, le gusta mucho el cachorneo y tal, pero bueno, cuidado porque también son muy listos, son muy hábiles y saben muy bien negociar y vender y timarte. Entonces bueno, pues nada, les dijimos al río a donde íbamos, nos dio un precio, empezamos a regatear y bueno, vosotros siempre regatead hasta el final y bastante. El tema del taxi no suelen rebajarlo mucho, pero el tema de cuando vayáis a comprar, ya os contaré luego, regatead bastante. Entonces nada, ya nos subimos al taxi, primer paso fui a ponerme el cinturón, lo que es el cinturón se podía coger, pero lo que es el enganche para engancharlo, no había. No había enganche para el cinturón y yo le digo a mi amiga, Vicky, no se puede enchufar, no se puede enganchar el cinturón. Pues nada, a la selva, mira de verdad. El hombre era aquí muy majo, nos iba contando por el trayecto un poco así chapurrando entre inglés y francés las cosas que íbamos viendo, sobre todo la zona más nueva que es por donde fuimos, las avenidas, las discotecas, un centro comercial que hay, pero de verdad, o sea, qué locura cómo conducen en ese lugar. O sea, es una barbaridad. Las bicis cruzándose, las motos también, la gente pasando por en medio del paso de peatones y si pasan los coches, no paran para que esas personas pasen, o sea, se tienen que parar en medio del paso de peatones de la carretera para que los coches pasen porque no paran, o sea, no paran, ¿eh? Muy pocos, vamos, yo vi que pararan. O sea, eso es la selva. Yo ya les decía, de verdad, aquí, la autoescuela, o sea, para sacarse el carnet de conducir, yo creo que te dicen, venga, súbete y si en media hora has conseguido que no te estampes, es tuyo el carnet, porque de verdad es una locura, una barba de... o sea, una auténtica locura. Nada, nos dijo el hombre que donde nos iba a dejar, la zona más cercana al Riyadh, era como una plaza y que luego allí tendríamos que ir dos, tres minutos andando todo recto. Vale, a nosotras nos dice eso, bien, todo recto. Vale, pues nada, nos dejan la plaza, nada más llegar, estando todavía en el taxi dentro y el taxista también, se acerca un chaval a la ventanilla del taxista a preguntarle dónde íbamos, porque, bueno, pues ya os ha hecho una idea, pero allí pues toda la gente, sobre todo chavales, adolescentes, chicos así jóvenes, se dedican a ir por las calles a orientarte o a ofrecer su ayuda para llevarte a donde vayas a dormir o a donde quieras ir, porque te ven así cómodos orientados o buscando cosas, y entonces se ofrecen ayudarte a... y a llevarte al sitio, a cambio de que, claro, obviamente tú luego les des dinero, pero es que lo peor de todo es que ya los que te acompañen tú les des dinero, es que nunca les parece suficiente el dinero. Y entonces ahí puedes entrar un poco en un juego peligroso, entonces yo sabía que eso lo quería evitar a toda costa, y bueno, pues me parece un poco mal que el taxista les dijo dónde íbamos, entonces quiere decirte, yo te estoy pagando por un servicio que es que me traigas a este sitio, pero tú no tienes por qué dar mi dato, o sea, datos personales míos o de dónde voy a estar, a una persona extraña, desconocida, pero bueno, en fin, allí todos se conocerán y se ayudan así, bueno, el caso es que bajábamos, nos sacó las maletas y tal, se esperó y todo hasta que nos cerráramos todos los bolsos y todo, el chico le volvía a preguntar, y ya delante nuestra, claro, no le contestó, pero yo ya había oído previamente que le había dicho el nombre del real, y nosotras pues nos pusimos a andar hacia la dirección que nos había dicho el taxista, todo recto. Todos esos chicos empezaron a seguirnos de noche en medio de Marrakech, Medina, que son callejuelas sin asfaltar, algunas asfaltadas, estrechísimas, muchas zonas sin luz, de repente, o sea, no hay nada recto, no hay nada recto, en cuanto empezamos a andar por la calle, de repente nos vimos que se cruzaban pared a la derecha o a la izquierda, de repente nos encontramos una zona que estaba sin asfaltar, todo lleno de piedras y de arena, con las maletas, de repente, o sea, cada dos por tres era todo un laberinto, o sea, no había nada recto, empezamos a andar, empezamos a andar, a tirar por las calles que yo que sé, que no sabíamos ni por dónde íbamos, todos los chicos persiguiéndonos, diciéndonos que dónde íbamos, que nos ayudaban, que no sé qué, que paráramos, chillándonos, o sea, llegándonos a chillar, plan, eh, parad, parad, o sea, súper agresivos, muy pesados, sin parar, de hecho, intentaban cogernos las maletas ya directamente como para llevarla y que no tuviéramos otra opción que seguirlo, llegó un punto en el que llegamos a una calle en la que estaba cortada, estaba cerrada por obras y ya no podíamos seguir recto, entonces, bueno, eh, mi amiga y yo decidimos tirar para atrás porque todo el rato me decían, vamos a dar la vuelta, no, pero decían, no, porque yo quiero que, no quiero que vean que no sabemos dónde vamos, entonces, quiero que, pues que parezca que sabemos dónde vamos, pero no tenía ni idea, yo cada vez más nerviosa, eh, más asustada, al final tuvimos que dar la vuelta porque no había otra opción y cuando estábamos volviendo, llegamos a un punto que había un restaurante y nos paramos allí, entonces yo llamé al Riyad, llamé para que viniera alguna persona y como será un punto, pues un restaurante para poder tener un punto de referencia, ¿no? y que vinieran a buscarnos, entonces yo llamé, 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 pero no me daba, no me lo cogía nadie, simplemente salía como una operadora con una voz en árabe y se cortaba la llamada, y así varias veces, yo ya estaba desesperada, eh, llamé a Marcos, y, o sea, sí, llamé a Marcos a España, súper asustada porque no paraban de decirnos cosas, cada vez se unían más chicos a, a, al grupito que nos perseguía, y le dije que por favor llamar al Riyad, que les dijera que vinieran a buscarnos al restaurante que le dije el nombre, él no me entendía, le decía que por favor si se lo podía deletrear, y yo, no puedo deletrear, que lo llamas ya, o sea, súper asustada, estaba de los nervios, el pobre le metió un susto que, que bueno, eh, total, que al final vimos como llegaban como unos extranjeros a, al restaurante, y entonces mi amiga se acercó y les dijo que si por favor podían ayudarnos, porque no sabíamos llegar hasta el Riyad, no podíamos llamar, que si podían dejarnos llamar al Riyad con su teléfono, entonces nada, nos dejaron su móvil, llamé, eh, yo le intenté explicar a la chica por teléfono en inglés, lo que quería decirle, pero bueno, sé que no se enteraba muy bien en inglés, entonces el chico, eh, que me dejó el móvil, me dijo que le dejara el móvil que él hablaba francés, y se entenderían mejor, entonces bueno, le explicó donde estábamos, nos dijeron porfa, que, o sea, nos dijeron que pasáramos dentro a lo que es el hall del restaurante, a esperar a que vinieran, que les habían dicho que venían en tres minutos, y, o sea, esos fueron nuestros salvadores, o sea, yo de verdad estaba a punto de llorar, lo pasé muy mal, porque, aunque parezca una tontería, de verdad, si vais a esas zonas de noche, y es la primera vez, y no conocéis nada, se os pasan mil cosas por la cabeza, porque, de verdad, o sea, podían habernos hecho lo que hubieran querido, y nadie se hubiera enterado, o sea, nada, no había luz, no había gente alrededor, eh, no podíamos hacer nada, o sea, que gracias a Dios, que no, que no pasó nada, y yo creo que no hay peligro, ya después de estar varios días, no pasa nada, y yo sé que, bueno, no creo que hubiera peligro por eso, pero en ese momento que no conoces realmente las cosas, se pasa súper mal, fue un shock, o sea, fue un shock, yo de hecho toda la noche, eh, dormí fatal la primera noche, y estuve toda la noche teniendo pesadillas, de que nos robaban, de que nos perseguían, bueno, de mil y una barbaridades que nos pasaban allí, lo pasé súper mal, y de hecho es que se me metió el miedo en el cuerpo, y a la mañana siguiente es como que, uff, quería salir, ¿no?, y verlo de día, y jolín, quería darle esa oportunidad, porque tenía muchas ganas de este viaje, pero a la vez tenía miedo en el cuerpo, y me daba mucho miedo. Pues estamos en nuestra habitación, estas son las vistas desde la cama, con nuestro radiador para mantener el calor, nuestra mantita de esparto barra guante de crin, porque es folia a la vez, y ya mañana nos vemos. Y, bueno, todo nuestro atuendo, vale, de hoy, es esto. ¡Gracias!